Buenas tardes. Bueno, detalles, como decía anteriormente su colega, los va a dar seguramente el doctor Walter Rodríguez, fiscal federal de Santa Fe, que es quien llevó adelante la investigación, juntamente con Gendarmería Nacional y la Unidad Antinarcótico de PDI. Y él tiene presente durante la investigación de estos años el cuadro organizativo de la organización criminal. ¿Detenidos en total? Y mira, hasta este momento hay 7 personas detenidas, 4 civiles, 3 personas, 2 pertenecientes a una fuerza federal y 1 perteneciente a la fuerza de la policía provincial. ¿El perteneciente a la fuerza de la policía de la provincia es de aquí, de la ciudad de Rosario, de Santa Fe? No, no, es una persona de la ciudad de Santa Fe, unos cuantos años de antigüedad en la fuerza, y que bueno, los elementos reunidos que les llevaron a la fiscalía federal hicieron que el doctor Rodríguez pida el estado de detención. El ministro de Seguridad, Pujaro, ha dicho que cuando se conozcan los nombres de las personas detenidas habrá impacto en Santa Fe. ¿Qué quiso decir? Bueno, primero que habría que preguntar, el ministro, son palabras del ministro, pero sí, puede ser que alguna de las personas que están relacionadas a la organización por algún acercamiento a alguna otra persona del ámbito delictivo o funcional de alguna administración, puede hacer que tengan alguna repercusión pública importante, ¿no? Bien, nosotros tenemos información de que uno de los detenidos tiene relación con Luis Paz, papá de Fantasma Paz y cuyo crimen derivó en el juicio de los monos, ¿eso lo puede confirmar? No, no, no lo puedo confirmar porque no lo tengo así por el momento, o quizás tengan o no tengan, ni lo confirmo ni lo desmiento. De hecho hay que ver justamente ese cuadro organizativo de la organización criminal que tiene el doctor y que fue el que llevó a hacer el pedido de las detenciones, ¿no? Detenciones que no solamente son las que se produjeron hoy con Gendarmería Nacional, con la que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, sino alguna vez que recordaba acá el doctor Chávez y que él tenía en su mente que han transcurrido en estos dos o tres años hacia atrás, ¿no? Y que hicieron a lo magno de la investigación. Es decir, Chávez, ¿se viene desbaratando esta banda y no fue solamente hoy con estos allanamientos? Claro, es así como lo decía el general Corbellini, se viene trabajando incluso con la Fiscalía y el Juzgado de Reconquista, donde se logra determinar que una banda que proveía de estupefacientes a la ciudad de Reconquista tenía su sede en Santa Fe, estaba vinculada con la banda que se desbarató hoy. ¿Qué opinión le merece Corbellini que haya un oficial de la policía detenido por ser integrante y algunos dicen también cabecilla de una banda narco en la provincia de Santa Fe? Como también hablábamos recién con los otros colegas, lamentable que se tengan que producir estas detenciones, pero bueno, el marco de la investigación ha dado elementos para que la justicia, la Fiscalía Federal, pida el estado de detención de esta persona por el grado de participación, el grado de participación lo va a determinar la justicia. ¿Ubica la imagen de la policía? Exactamente, seguro. Pero bueno, es lo que hablábamos con los comandantes esta mañana y lo que veníamos hablando ya hace un tiempo, en la causa había que avanzar, así que se avanzó y acá están los resultados. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Gracias.